Hola Astrolovers del Momento. El pasado martes llegó el eclipse tan esperado, a decirnos literalmente que para sanar hay que sentir. Este eclipse de luna llena se da en Pisces y es el primero de este eje que se ampliará 18 meses. Es una luna llena muy emocional que aún estamos sintiendo. Pisces es un signo de agua que rige las emociones y la sensibilidad. El eclipse puede servirnos como un bálsamo para revisar y abrazar nuestras heridas, reconocer nuestra resiliencia. Las estructuras se siguen ajustando y nuestras armaduras se desestabilizan. Podremos sentirnos algo inseguros al respecto, lo que nos lleva a no evadir más los asuntos. Es tiempo de dejar de reprimir y tomar responsabilidad sobre nuestro lado emocional y espiritual. Solo así podremos alinearnos a lo que en verdad sea evolutivo para nuestra vida. Surge una nueva forma de ver la realidad, con lentes que nos acorten el camino para ir hacia donde cada alma debe ir. Los signos que más sentirán en estas semanas la influencia del eclipse y la luna llena en Pisces son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Sentirán una energía de transformación más pronunciada. Estos signos experimentarán un impulso significativo en sus vidas. Los cambios vienen. No te resistas. Y a disfrutar la vida. Y no olvides. Confía en el universo. Luz, poder y magia para florecer. Y no olvides. No te resisten. No te resisten. Y no vosotros. Y no vosotros estuvieron. Luz, poder y magia para estar en su vida. Claro, eres una salvación y espaldas. Lo que siempre llegó. Gracias por ver el video.